el objetivo de este vídeo en los próximos 52 minutos es explicarte cómo creas un proyecto dentro del zip cap cómo configuras algunos datos de acuerdo a la norma ncr 10 de colombia y cómo puedes ingresar los pilares ya sean cuadrados circulares o perfiles metálicos en los diferentes niveles que vamos a tener bueno ahora vamos a abrir el programa de zip cap estando el programa dentro del programa de zip cap en la interfaz principal vamos a escoger zip cap cuando arrancamos sale esta interfaz donde nos indica con qué usuario estoy conectado unas ayudas los últimos ficheros que yo he trabajado y las opciones para nuevos ficheros voy a dar un nuevo fichero lo va a llamar estructuras aceptar me pregunta que si voy a traer un nuevo modelo o traer un modelo de y arrancó con la opción obra vacía y estando en la opción de obra vacía me sale el cuadro de diálogo de datos generales en ese cuadro de datos generales aparece el nombre o la descripción del archivo que vamos a generar en la parte donde dice normas vamos a escoger las normas que pertenecen a nuestro país en mi caso como yo estoy en colombia pues voy a escoger la ncr 10 para colombia para la cero conformado trabajamos en colombia con la norma americana entonces escojo la así es de 10 200 lrf de usa en acero laminado escojo la así el lrf de 86 en madera no tenemos nada también es como la ansi en aluminio sólo existe la de brocódigo y en muros de bloques de hormigón ntc lc la de concreto la de méxico y en los as vistas la de brocódico usted deberá escoger la norma que con la cual trabajan en su país una vez escogida las normas con las que trabajan en nuestro país o con las que vamos a validar el modelo le vamos a dar aceptar y ahí vamos a pasar a los forjados en los forjados lo único que nos permite es indicarle la compresión del concreto o la calidad del concreto y aquí podemos ver que hay las diferentes calidades vamos a trabajar con un concreto de una calidad aceptable de 250 para cimentación pasa lo mismo pero podemos ingresar a este icono donde podemos configurar algunas cosas más de cimentación cuando ingresamos a este icono en la parte de abajo donde dice situaciones persistentes vamos a indicarle lo que nos haya entregado el geólogo recuerden que este valor sale de los datos que nos da el geólogo por ejemplo en esta diapositiva yo tengo un estudio que hizo un geólogo técnicamente en colombia para la norma nsl10 le llamamos presión admisible pero también le pueden llamar capacidad de soporte ambos nombres son similares o en el caso de cipe pues son las situaciones persistentes cuando el geólogo te entrega el estudio de suelos te va a decir cuál es la capacidad aportante que también es otra palabra que utilizan para hablar de lo mismo con respecto a tu terreno o en los sitios donde hizo las perforaciones en este caso dice que son 30 toneladas por metro cuadrado como el programa nos lo piden kilopondios sobre centímetro cuadrado pues pasamos las 30 toneladas a kilopondios y pasamos los metros cuadrados a centímetros cuadrados cuando hacemos esa operación en este caso nos dio 3 o sea que en esta casilla donde está este 2 pues debería aparecer el número 3 que sucede en la parte de abajo en la parte de abajo donde dice situaciones címicas accidentales en colombia en la norma nsl10 en el apartado h4 o sea el capítulo 4 la 4.7 habla de factores de seguridad indirectos y en la 71 hay una tablita donde nos dice que si el FSICP mínimo que tenemos que tener en cuenta el factor de seguridad que tenemos que tener en cuenta para el indirecto es para cargar muertos y cargas vivas normales le vamos a poner un valor lo vamos a multiplicar por 3 para cargas muertos y cargas vivas máximas lo vamos a multiplicar por 2.5 y para cargas vivas cargas normales y sismos de diseño pseudo estático lo vamos a multiplicar por 1.5 eso usted tendrá que buscarlo en la norma de su país para saber qué factor le van a dar en este caso pues tomamos el 1.5 y el valor de arriba lo vamos a multiplicar por 1.5 entonces aquí quedaría 3 aquí quedaría 4.5 y le diría aceptar si usted no tiene estos valores y por casualidad no tiene estos valores que debería tenerlos si su edificio va a ser de más de tres pisos porque es una en Colombia es obligatorio cuando le hacemos clic en la flechita él nos ofrece algunos valores típicos entonces si el terreno es grava pues dice que manejamos 3 y 4.5 si es limo manejamos 1.2 y 1.8 o si es una arcilla blanda pues manejamos 1 y 1.5 él nos da estos valores aquí como referentes pero todos sabemos que los terrenos se comportan de diferente forma por eso tenemos que hacer los estudios de suelo sino no habría necesidad de hacerlo entonces ustedes deben tener su estudio de suelo ya con esa información ingresada acá ya sea porque nos lo dio el geólogo o porque lo escogimos por tabla le vamos a dar aceptar ya tendríamos configurado lo que tiene que ver con cimentación en el caso de los aceros en el caso de Colombia o Latinoamérica bueno Colombia trabajamos con un grado 60 60 Latinoamérica pero en los aceros podemos configurar otras cosas más vamos a hacer clic en este icono y aquí nos aparece tres categorías principales una que habla de pilares aquí están las barras y los estribos otra que nos habla de los forjados y aquí están las vigas y las losas y otra que nos habla de cimentación y aquí están las vigas, las losas y las zapatas entonces que va a pasar este cuadrito que tienen las rayitas azules es para preconfigurar las tablas con que el programa va a trabajar por ejemplo cuando yo me meto en vigas aquí él me muestra diferentes categorías para las vigas y que barras podríamos trabajar entonces barras rectas con armadura de montaje si yo ingreso acá aparece una serie de configuraciones con las cuales el programa va a empezar a analizar cada elemento de eso lo explico supongamos que nosotros dibujamos una viga de 30 x 40 entonces el programa analiza esa viga de 30 x 40 con aceros con aceros de 3 octavos con aceros de media con aceros de 3 octavos y así sucesivamente cuando él encuentra que alguno de ellos cumple con los requisitos de la norma NCR10 pues con esa opción él va a trabajar son las diferentes configuraciones y tamaños que se podrían trabajar para esa viga usted simplemente selecciona el que le interesa o crea uno nuevo y lo agrega más adelante vamos a configurar uno cuando nos falle una zapata que vamos a analizar entonces este icono de color azul de rayitas azules solamente afectan al elemento que tienen al lado izquierdo si yo me meto en zapatas pues veo lo que tiene que ver con zapatas y en zapatas pues estamos con zapatas aisladas y aquí si voy a tablas especiales la puedo editar y puedo configurar como va a ser ese emparrillado de esa zapata entonces si va a trabajar con acero de media cada 12 si va a trabajar con acero de media cada 17 supongamos que nuestro país nos gusta trabajar de 10 en 10 con 10 con 15 entonces simplemente borraríamos borraríamos los elementos que no nos interesan y él solo haría el análisis con 10 y con 15 no estaría haciendo el análisis con 11 con 12 y si nos interesa alguno nuevo pues le damos añadir le colocamos el tipo de varilla con que vamos a trabajar si digamos que fuera 5 octavos y las separaciones que la quiero la quiero cada 12 cada 20 centímetros por dar un valor y así sucesivamente lo voy configurando cuando yo le digo aceptar esa tabla queda configurada y le hago clic en este icono para que me la exporte con algún nombre al estado de tablas que yo tengo ya aquí la tendría y con esa tablita podría empezar a trabajar ahora los iconos que les aparecen amarillos como los deslizadores amarillos son iconos que configuran el que tiene también al lado izquierdo en este caso este no tiene significa que en la armadura de piel pues no hay nada para configurarlo si me meto a este icono por ejemplo volvamos al de zapatas entonces aquí me dice opciones de zapatas aisladas que voy a tener para el caso de las zapatas aquí dice que el incremento de ancho va a ser cada 5 si yo dibujé por ejemplo una zapata de 80 por 80 y el programa detecta que no puede calcular no sirve no tiene la suficiente superficie de acuerdo al terreno que le dimos a la capacidad persistente que le dimos pues él pasará a una zapata de 85 y después a una zapata de 90 después a una zapata de 95 se va a ir de 5 en 5 lo mismo va a pasar con el canto si nosotros por ejemplo le colocamos 40 centímetros de altura a la zapata pues la siguiente la va a ser de 45 y la siguiente la va a ser de 50 y así sucesivamente y en este caso pues él solo tendrá en cuenta una zapata como mínimo de 30 centímetros si la zapata que nosotros vamos a hacer en nuestro terreno sirve por ejemplo de 20 centímetros él no la tendría en cuenta porque le estamos diciendo que la zapata de menor altura tiene que ser 30 centímetros entonces la de acá para tablas preconfiguradas la de aquí para determinar los valores de cada elemento y cuando aparezca un icono de esta manera que agrupa 2 o este que agrupa 5 o este que agrupa todo lo que está acá pues ese icono son las cosas en común por ejemplo aquí en este caso me dice que tienen en común las zapatas y los encepados pues tienen en común el hormigón de limpieza lo que llamamos solado o la solera en este caso dice que el espesor de hormigón de limpieza es 10 centímetros normalmente se trabaja eso 10 centímetros de espesor pero si usted necesita trabajar otro valor simplemente lo escribe y le da aceptar ahora por acá hay un icono que está por fuera de todos ese icono me controla me controla lo que tengan en común todos todos los elementos vamos a mirar que cosas pueden tener en común si lo hago clic aquí me dice longitud de varilla máxima en este caso el programa hace los cálculos de traslape y elementos de acero longitudinales de acuerdo al tamaño de la varilla que nosotros compremos si digamos que en colombia no se consigue sino varillas de 8 metros o que aquí se consiguen de 12 pues al colocarle 8 metros él va a calcular toda la información con 8 metros de longitud que más tenemos para las mermas de acero o las pérdidas del acero pues le da unos porcentajes nosotros sabemos que cuando se arma un pilar pues se tiene un porcentaje de pérdida en el acero por los cortes por lo que sobra entonces aquí nos permite indicarle cuánto va a ser esa merma si va a ser del 5 por ciento del 10 por ciento del 20 por ciento para cada uno de los elementos en los cuales se ven involucrados con el manejo de acero recubrimientos entonces aquí nos muestra nos dice bueno para los pilares y muros estamos trabajando con 4 centímetros que eso es lo que nos pide la norma de recubrimiento para vigas estamos trabajando 2 centímetros para los macizas estoy trabajando con en la parte superior 3.5 y en la parte inferior 2.5 miremos por ejemplo para las vigas de cimentación para las vigas de cimentación está trabajando con 4 centímetros si yo escogiera alguno de ellos vamos a escoger por ejemplo para las zapatas entonces si yo quiero cambiar alguno de ellos le hago clic aquí y él ingresa al elemento entonces recubrimiento superior de la zapata esto es lo que pide la norma 5.5 y 7.5 pero supongamos que la norma cambió y nos pide superior 6 le ponemos el 6 en el inferior como está en mayor contacto con con la tierra pues nos va a pedir digamos que nos pide 7 8 y en la parte inferior como estamos a mayor profundidad digamos que el nivel freático es mayor por dar un dato digamos que nos pidieron 10 entonces de esa manera vamos a ir cambiando cada uno de los valores y al darle a aceptar ya podemos ver que estos valores cambiaron y esos valores van a afectar afectar pues el tamaño en este caso de la zapata porque eso es lo que quiero de recubrimiento aceptar y salir entonces de esa manera de esa manera vamos a configurar cada uno de los de los elementos previos a la armada de la de los pilares de las columnas de las vigas en clase alguna persona me preguntó por el por el solape de los elementos entonces mire que por ejemplo si yo me voy a disposición del armado y aquí me voy al solape a nivel de planta aquí encuentro como hace el esquema de solape de esos valores o si voy a una entonces por ejemplo en este caso yo me metí en tabla armada de pilares el asume que la separación máxima libre entre barras va a ser 5 cm la separación máxima entre ejes de barras va a ser 30 centímetros para la L o para el gancho voy a asumir que es 25 centímetros y aquí tenemos una tablita pues con unos valores pre configurados mire que si tenemos barras de una pulgada la separación está sumiendo de 30 y si tenemos barras de media pulgada la separación está sumiendo de 20 cuando tenemos transiciones o cambios de dimensiones en los armados hay un valor de relación dependiente que es b sobre h y cuánto vamos a controlar de ese cambio en elementos para el caso de los pilares de pantallas pues aparece cómo lo va a representar recuerde que vimos que donde empezaba la columna la mostraba con un rayado con un sombreado donde continuaba la mostraba con un sombreado café donde continuaba la mostraba solamente el contorno y donde terminaba la mostraba de color verde ya habiendo configurado esto o preconfigurado esto le damos a terminar activamos las opciones de viento y en las opciones de viento pues vamos a escoger el país donde estamos trabajando o para el cual vamos a hacer el estudio porque yo puede que viva en colombia pero voy a hacer un estudio para argentina o para bolivia entonces como para el país que voy a hacer el estudio es que en este caso lo voy a hacer para colombia en clase vimos o se generó la inquietud de estaciones de viento entonces qué sucede si usted llama a la opción de incógnita la opción incógnita de acá y todos los recuerdos que aparezcan de color azul si usted le hace un clic ellos le muestran información en este caso las acciones de viento en x positiva y en x negativa dice el coeficiente de carga se utiliza para considerar la situación del edificio respecto a las colindantes o sea que que impide que nos llegue viento al edificio en el caso que se pueda que puedan ocultarlo frente a las acciones de viento es una determinación directa por ejemplo si en la dirección x del viento entonces nosotros tenemos que tener claro cómo actúa o hacia dónde sopla el viento dentro de donde vamos a posicionar el edificio y algún compañero hacía los comentarios pues del manejo de mangabeletas y hay algunos aparaticos que nos sirven para medir la velocidad del viento y dirección entonces hacemos ese análisis en este ejemplo que ellos colocan aquí dice que si por el lado izquierdo en la dirección del viento tengo un edificio al lado izquierdo o sea si en el lado izquierdo de mi edificio algo me está tapando la pasada del viento pues yo puedo disminuir puedo disminuir el valor positivo a 0.33 porque sólo voy a tener succión o sea como me está tapando el edificio por el lado izquierdo al pasar el aire no hay un empuje pero si hay una succión porque estaría saliendo por el lado derecho del x asumiendo pues el edificio lo tengo en el sentido del eje horizontal y lo mismo pasa y la presión y el lado negativo pues son menos 66 estos valores de acá pues van a ser unos valores que colocamos de acuerdo a la influencia que tenga el viento con respecto a nuestro edificio y los elementos que puedan estar tapando que el viento le dé directamente sobre él digamos que el valor máximo es 1 1 como tal por eso yo lo dejan en 1 si hay obstáculos pues empezamos a disminuir ese valor el ancho de banda pues nos está hablando de las dimensiones del edificio en x y en y entonces cuando tenemos un edificio no importa si el edificio está en forma de rombo pues hay una medida digamos que en el sentido x y hay una medida en el sentido y o podemos pensarlo entre este entre el este y el oeste o entre el norte y el sur dependiendo pues de la disposición del edificio pensémoslo que el x fuera su fachada su fachada y el tiempo es su profundidad entonces aquí pues vamos a colocar esas dimensiones del edificio aquí no nos deja cambiarlo por plantas porque el edificio no todavía no hemos configurado las plantas del edificio en este momento nos lo deja configurar para todo el edificio asumiendo que el edificio tiene las mismas dimensiones tanto en su planta inferior como en su planta superior después vamos a ir a las categorías y pues las categorías de uso en colombia están clasificadas y podemos hacerlos por acá algo en la diapositiva en el caso de colombia hay unas categorías de uso 1 y técnicamente esas categorías son como almacenamientos o bodegas después hay una categoría 2 donde pueden haber personas pero reunirse máximo 2 mil personas graderías al aire libre pero máximo 2 mil personas almacenes dos centros comerciales de más de 500 metros cuadrados por piso edificaciones y hospitales clínicas de salud no cubiertas a 2.5.1 edificaciones donde trabaje o reciba más de tres mil personas o edificios gubernamentales esto es en colombia es en la clasificación para uso número 2 para uso número 3 entonces entran a ser pues edificaciones mucho más críticas como las estaciones de bomberos defensa civil policía garajes de vehículos de emergencia estructuras y equipos de centros de atención de emergencia guarderías escuelas colegios universidades y grupo número 4 estaría hospitales clínicas ya recuerden que cuando hay un sismo digamos que las últimas estructuras que deberían de caerse pues es donde van a atender a los a los pacientes por eso éstas las clasifican en número 4 y las que siguen a esos pacientes es donde los podemos alojar porque cuando hay un sismo la gente pierde sus casas sus edificios sus hogares entonces se alojan en los coliseos en los colegios por eso sería la categoría número 3 digamos que son las más importantes son las que más se les exige la aplicación de la norma acá en acá pues tenemos que indicar qué tipo de categoría de uso va a tener esa esa edificación después nos vamos a ir a las velocidades de viento en el caso de la norma en el serie 10 pues hay un cuadro lo podemos ver aquí hay un cuadro donde están clasificadas todas las zonas del país yo vivo en cali cali jumbo o sea que estoy en una zona 3 en este caso la zona 3 son 35 metros por segundos o 125 kilómetros por hora entonces vengo acá a la norma vengo aquí al a este elemento de la norma y coloco pues los 30 disculpen los 42 coloco los 42 kilómetros por segundo tienen que tener mucho cuidado qué unidades le están preguntando como aquí dice ms pues son metros por segundo después entramos a a unas categorías del terreno que en colombia también están clasificadas ya las miramos recuerden que si no no saben qué es pues pueden hacer clic en la incógnita y hacerle un clic acá entonces aquí en este caso dice esta categoría incluye lodazales lisos salinas y superficies heladas intactas la exposición de entonces dependiendo pues de la de la categoría del terreno pues es una clasificación todas esas clasificaciones están de acuerdo a la norma digamos que está en la clasificación de para mi ejemplo después nos vamos a ir a la orografía del terreno o sea la forma de ese terreno digamos que yo estoy cerca voy a construir cerca de colinas o las colinas están aisladas entonces si nosotros tomamos alguno de estos el inmediatamente me muestra un cuadro que está en la norma y en ese cuadro de la norma pues hay unos datos que me piden para hacer el análisis porque qué sucede si mi construcción está por ejemplo acá acá pues esta colina tiene una influencia sobre el paso del viento hacia mi construcción entonces nos pide unos valores en xp y nos dice que pues debe estar esos valores entre mil entre menos mil y mil nos pide una altura entre un metro y mil metros y nos pide una una luz y aquí nos muestra gráficamente cada uno de los elementos que nos está solicitando ya teniendo configurada las acciones de viento sobre mi proyecto le digo aceptar el ancho de banda de ser positivo aquí los anchos de banda digamos que el edificio tiene 20 metros por 30 de profundidad el rectángulo aceptar y ya tenemos configurado lo que tendría que ver con las acciones de viento ahora vamos a darle aceptar le vamos a aceptar nos pregunta nos muestra con qué con qué es para estar referenciado cada uno de los elementos de los que escogimos le vamos a aceptar y entra este cuadro de diálogo en este cuadro de diálogo bueno esta interfaz no es cuadro de diálogo entra esta interfaz y aquí en esta primera interfaz es donde usted podrá empezar a poner las columnas aquí en la parte inferior dice entrada de pilares es decir nos vamos a este a este más aquí está la opción de nuevas plantas hasta ahora no hemos configurado cuántos pisos va a tener nuestro edificio entonces vamos a nuevas plantas nos pregunta que si las plantas van a ser sueltas o agrupadas sueltas cuando cada una tiene una configuración diferente y agrupadas cuando tienen la misma configuración vamos a dejarlas sueltas y nos pregunta número de plantas a insertar entonces digamos que mi edificio va a tener cuatro pisos cuando yo le digo cuatro pisos y le doy enter automáticamente aquí me aparece el nombre de los cuatro forjados en el caso de ellos los llaman forjados entonces piso número uno yo le puedo hacer doble clic y cambiar el nombre y ponerle piso uno y así sucesivamente después de haber configurado los nombres de cada uno de los pisos pues me pregunta la altura de ese piso entonces supongamos que mi piso uno está esta altura es de parte inferior de los pisos de forjado o parte inferior del siguiente forjado entonces supongamos de 3.2 aquí pongamos de 3 metros 3 metros y 3 metros vamos a meter aquí a 3.5 listo ya tengo aquí la altura del elemento ahora vamos a esta Q esta Q que es toneladas sobre metro cuadrado es la carga viva que va a tener esa zona digamos que las cargas vivas para el primer piso va a ser punto 2 aquí también vamos a dejarlo punto 2 entonces vamos metiendo cada una de las cargas vivas vamos a suponer que en los últimos pisos hay salones donde se reúne la gente entonces la carga viva nos aumenta y es y el cm es la carga muerta carga muerta vamos a suponer que tenemos punto 3 de carga muerta aquí colocamos ya colocando cada uno de los elementos de carga viva y carga muerta simplemente le vamos a aceptar y ya queda configurar los pisos ahora en este momento estoy parado en el piso en cimentación pero el nombre no lo puedo ver vamos a colocar el primer pilar la primera columna para eso vamos a este icono y aquí nos aparece o nos muestra la configuración de pisos que yo creé y aquí nos dice bueno usted va a colocar la columna c1 esa es la nomenclatura que le va a colocar a la columna y me indica que esa columna va desde cimentación hasta cubierta y aquí gráficamente me la está mostrando si yo aquí diga no no va hasta cubierta va hasta piso 3 pues puedo ver que va desde cimentación hasta piso 3 o sea que en esta de acá escogemos desde donde inicia y hasta donde termina después de indicarle eso aparece la opción sin vincular y con vinculación sin vincular lo vamos a escoger cuando las columnas no van a morir o van a terminar sobre una zapata si esa columna no termina sobre una zapata pues lo haremos sin vinculación y cuando esa columna termine sobre una zapata lo haremos sobre con vinculación y aquí le vamos a indicar pues a qué profundidad está el nivel de apoyo de esa columna vamos a suponer que la zapata bajó un metro digamos que la patata bajó menos uno cincuenta disculpen ya le asume que es que es esa es negativa y el canto o la altura de esa zapata digamos que vuelven 40 centímetros ahora en la parte derecha en la parte derecha pues nos permite ver o nos indica bueno en el piso 1 voy a hacer una zapata cuadrada de 30 por 30 en el piso 2 otra cuadrada de 30 por 30 y en el piso 3 otra cuadrada de 30 por 30 supongamos que la zapata digo la columna o el pilar del piso número 1 la voy a hacer de 50 por 50 y digamos que digamos que la columna de arriba fuera una columna redonda entonces voy a hacerle un clic aquí y aquí me permite otros estilos de columna entonces cojo redonda voy a dejarla de 3 como la de 40 de diámetro aceptar y aquí ya me cambia a 40 y supongamos que ah bueno agregamos uno más vamos a ir a esta cubierta vamos a suponer que en cubierta tenemos todo metálico entonces aquí le digo que quiero ir a esta cubierta y voy a decirle que en el piso 3 voy a cambiar también por otra redondita pero mucho más pequeña también puedo dibujar la forma de la de nuestra columna vamos a dejarla de 30 y digamos que en cubierta voy a tener todo metálico entonces vengo acá y le digo no voy a trabajar con perfiles dentro de los perfiles aparecen los perfiles que existen voy a escoger un digamos un EA y ese EA que se une a 200 digamos que por el análisis me dio que tenía que ser de 200 y le digo aceptar entonces ya le estoy diciendo a él que la del primer piso es de 50x50 la del segundo piso es redonda de 40 la del tercer piso también es redonda de 30 y la del cuarto piso es un perfil metálico EA200 ya teniendo configurado cómo se va a comportar cada elemento pues simplemente le digo aceptar y ya él arranca con con la opción de colocar la columna si yo vengo acá vengo aquí a esta posición y hago un clic por ejemplo acá ella se posiciona en ese sitio le voy a dar 0 le digo que al colocarle 0 0 pues se posicionó 0 desplazado del eje X y 0 desplazado del eje Y o sea se puso en la intersección de estos dos ejes cuando yo vengo para acá y le hago por ejemplo aquí y acá este valor que me pregunta es la distancia con respecto a ayer si yo le digo que la ubique a los 4 metros y lo he visto bueno mire que se colocó en línea se colocó en línea y la separó 4 metros si vengo y coloco otra acá y le digo otra vez 4 metros no importa donde le haga clic pues vuelve y se separa 4 metros y de esa manera iría colocando estas columnas de esta forma pero también puedo pararme hacia el lado derecho y hacerle clic y colocarle 6 metros bueno por ejemplo también 4 que dependiendo pues del tipo de viga y el análisis que hayamos hecho vamos a dejarle 6 metros listo bueno entonces mire que se coloca en línea y la ubica a los 6 metros y como la va nombrado columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 si yo ubico otra acá ahí ya no me pregunto nada porque él detectó el eje de esta y el eje de esta y aquí tampoco me preguntará nada porque detecta el eje de esta y el eje de esta si yo me salgo del eje yo me salgo del eje vamos aquí pues él me va a preguntar una distancia y hombre que dos metros ella la puso a dos metros respecto al eje vertical o sea en el eje con respecto al eje x y me está preguntando la distancia con respecto al eje y digamos de 3 entonces mira que mire que me la colocó a dos metros en x y 3 en y si el elemento no está en línea si yo la pongo aquí en línea solo me pregunto un solo valor porque detecta el eje de esta pero si la pongo donde no hay eje vamos acá pues me pregunto un valor de desplazamiento esto con respecto al eje al eje de referencia dos metros ya la puso a dos metros con respecto a este eje que le estaba más cerca y cuando le digo 5 pues la pone 5 metros con respecto al otro eje que estaba más cerca cerca de donde? de WG Marker esa es una forma de trabajarlo si vamos a barras a entrada de vigas y le decimos clientes ya podemos verlas acá y le decimos clientes de icono que es vista en 3D podríamos ver toda la estructura que se ha creado en este caso pues solo hemos creado las columnas ya se ven que hice unas cuadradas una redonda una redonda más pequeña y un perfil metálico y están separadas esas distancias que es lo que le hemos ido indicando ahora cierro esta ventanita vuelvo a entrada de pilares si yo quisiera eliminar alguno de ellos simplemente llamo borrar y le hago clic sobre él y se borra pero si hago una ventanita así pues se borran todas entonces de esa manera puedo ir eliminando cada los pilares como tal o las columnas ahora pues lo típico es que tengamos una plantilla de DXF o DWG de donde podemos sacar la información para poder marcar los clips y colocar cada una de las columnas para esto vamos a ir a DXF le decimos más le hacemos clic aquí en añadir y él nos carga de nuevo clean a añadir y nos carga esta ventana ustedes ya tienen los planos de zipe planta 1 zipe abrir entonces me carga ese plano le voy a aceptar y aquí lo puedo ver ese plano pues tiene un poco de capas yo las puedo apagar si quiero para no estar viendo tanta información ya yo decido que quiero ver bueno este no fue el arreglado osea que soy sin columna aquí puedo ir viendo visualmente que me va mostrando aquí me sirven estas son solo las columnas pero voy a agregar pues ya sabemos que este dibujo tiene muchas fallas tenemos los todos activados no importa tenemos los todos activados no importa tenemos los aceptados tenemos los aceptados listo entonces aquí el por defecto me preguntó que si asignaba esa vista a todos los grupos y a todos los grupos de cada una de las plantas recuerden que ya habíamos visto en clases pasadas que si le hacemos clic aquí pues le quitamos el visto bueno no se ve y si le hacemos clic ahí y le activamos el visto bueno pues lo veríamos de acuerdo bueno ya tenemos aquí los elementos de referencia entonces vamos a decirle que queremos hacer un pilar en este caso no lo quiero vamos a hablar con esta configuración pero vamos a cambiar los datos estas columnas de acá son de 20 por de 20 por 30 creo que son entonces qué sucede pues ya sabemos que en la norma no acepta 20 por 30 luego vamos a hacerlo con este error para ver qué problema o que nos arroja el programa de las columnas de la parte inferior a las columnas de 20 por 30 y por ahora por ahora vamos a dejar de lo mismo hacia arriba ya todas quedan de 20 por 30 no tenemos datos no tenemos datos del suelo ni de la profundidad donde se va a hacer las zapatas podemos dejarle esta que es como un valor típico entonces cuando yo vengo acá lo que debemos de preocuparnos es marcar clic en el punto de referencia de la columna como esta columna es una columna esquinera pues mi clic debería ser aquí en la esquina pero cuando me acerco nada aprende qué sucede pues hay que activar las ayudas el f3 activémoslas cuando me acerco debería aprender así aprendió esta que haría aquí es el punto de referencia de ella no importa que la columna no quede posicionada donde debe de ser esta es una medianera la ubicona en la mitad esta es otra medianera y voy ubicando cada uno de los elementos o cada una de las concesores esquinera en cada una de las posiciones que me interesan para eso tenemos de referencia puede ser la plantilla o el de xf esta es una esquinera y esta también es una esquinera bueno ya teniendo las columnas ubicadas no quedaron bien justificadas le damos escape escape no están bien justificadas entonces como las justificamos vamos a ir aquí a este icono acá ajustar pilar cuando yo digo ajustar pilar y digo aceptar observen que este pilar que tengo aquí está ubicado en la palabra derecho pensemos esto como en una cuadrícula tengo un eje norte-sur y tengo un eje oeste-este si hago esa cruz se me generan cuatro cuadrantes 41 42 43 y 44 esta columna con respecto a este punto la quiero en el 41 ante el lago que es este lado y mire que ya se ya se posicionó hacia ese lado mire que cuando cambio acá se va cambiando el lado le hago clic hacia el lado que me interesa listo ahí quedó bien ahora vamos para esta esta no estaría en ninguno de los parantes estaría compartido entre 41 y 2 le hago clic en la mitad ya se posicionó hacia este lado y así sucesivamente voy a ir marcando cada uno cada una de las columnas en la posición donde me interesa o donde debe quedar esta como esquinera la necesito para acá abajo entonces ya quiero para acá abajo usted puede apagar apagar el de xf y ya todas quedaron posicionadas ahora si usted quisiera quisiera colocar una columna que arranque en determinada posición el compañero nos mostró que llevamos a obra la introducción de pilares y plantas ya que aparecía o aparece cambiar punto fijo entonces aquí está en el centro si yo le hago esta x y hago clic en cualquier parte bueno le digo escojo esta x y ahí voy y coloco un pilar pues ya ese nuevo pilar va a trabajar con respecto a esa a ese punto que yo le indique ahí esa justificación ya teniendo ubicadas todas las columnas vamos a mirarlas en tres dimensiones nos vamos a entrada de vigas nos vamos a este icono y aquí las podemos ver se ve todas parejas porque tienen las mismas dimensiones ahí si no se nota diferencia pero ya están ubicadas donde tienen que ser de acuerdo al plano al plano en este caso de autocadro voy a apagar aquí está está visual aquí la de selectivo como hago para cambiarme de pisos cuando estamos en entrada de pilares entra de pilares si estos iconitos me permiten cambiar de piso y aquí me dice que estoy en el piso número 1 si la copia hacia arriba paso el piso 2 voy a apagar este del piso 2 y si la copia hacia arriba estaría en el piso 3 y voy a apagar esta del piso 3 y si la copia hacia arriba estaría en cubierta y voy a apagar esta de cubierta ahora si yo quisiera irme a un piso determinado pues simplemente le hago clic en el del medio me aparecen todos los pisos y le digo parece en este me estaría parando en el piso número 1 observen algo cuando estoy en el primer piso este es el primer piso y apago el de este cerro las columnas se ven con un haz en cafés y un sombreado si paso al piso número 1 solo se ve un contorno si paso al piso número 2 solo se ve un contorno si paso al piso número 3 solo se ve un contorno y si paso el número 4 se ve un contorno pero de color verde por eso que indica que ahí la columna termina entonces donde inicia se ve sombreado y en los puntos intermedios se ve con un contorno azul y en el último piso donde ya muere donde termina se ve color verde a ver ahora vamos a renumerarlos por ejemplo si yo voy a pilares si estas cotas me incomodan yo puedo ir a vista y apagar las cotas ya no ya no vería las cotas ahora en colombia se enumeran las las columnas de arriba hacia abajo y hacia la derecha entonces sería la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 la 9 la 10 la 11 la 12 y la 3 en el caso de CIP ellos recomiendan enumerarlas de abajo hacia arriba usted lo va a numerar de acuerdo al estándar de su empresa cada empresa pues tiene su estándar o su estilo de numeración entonces voy a decirle para eso le doy PE cuando yo le doy PE y toco algún elemento él me dice bueno esta es la C10 que nombre le quiere poner voy a ponerle C1 por decir algo de aceptar y automáticamente esa se va a llamar C1 pero que sucede si yo voy tocando una por una pues sería muy malo que esta fuera la C2 o muy demorado o dispendioso entonces para que sea un poco más ágil vamos a tocar una de ellas pero le activamos esta casilla y se van a empezar a numerar esta de aquí sería la C3 C3 entonces vamos a tocar esta y le decimos que numere consecutivamente entonces ya esta quedó como C3 si toco esta C4 si toco esta C5 y así sucesivamente puedo ir numerando o renumerando cada una de las columnas de mi proyecto recuerde que es bastante importante que estén numeradas porque eso permite identificarlas en obra y hablar sobre ellas o referenciar algunas cosas con respecto a ellas y de esa manera pues ya tendríamos las columnas del proyecto en cada uno de los diferentes pisos si yo quiero cambiar la dimensión de alguna columna voy a editar simplemente la toco aquí me aparece la toco y aquí me aparece cada uno de los elementos y pues yo puedo ir cambiando poner esta de 40 por 40 y lo que sea necesario y cambiar su forma yo le digo aceptar pues ya ese elemento queda de 40 por 40 y observen que este elemento creció creció del punto de referencia hacia la derecha y hacia abajo por eso lo importante de indicar correctamente los puntos de referencia porque cuando el programa la redimensiona pues el punto de referencia es el punto desde donde ellas van a crecer si usted no toma bien su punto de referencia pues estas columnas se le van a meter al vecino o se le van a meter a los puntos donde no le interesa y por ahí sería ya lo digamos que el resumen de la clase debido a que el video quedó sin no se escucha mi voz se escucha la voz de todos ustedes menos la mía sin embargo seguido a este video no voy a pegar porque visualmente también pueden ver algunas cosas y también pueden ver los comentarios de los compañeros y aunque no escuchen mi voz que tengan una que tengan una